Y ahora, los clásicos en la historia. Mayo 8, en 1906 se funda en México el Club Deportivo Guadalajara por el comerciante y agente de ventas belga Edgar Everard, bajo el nombre de Union Football Club. Para 1911 nace el guitarrista y cantante Robert Johnson, toda una leyenda del blues. Johnson murió en agosto de 1938. En 1943 llega al mundo en Alabama la cantante Tony Tennille, del dueto Captain and Tennille. Para 1947 ve la luz el guitarrista, cantante y productor Rick Derringer, quien trabajó entre otros artistas con The Edgar Winter Group. En 1951 nace Philip Bailey, vocalista del grupo Earth, Wind & Fire. Para 1955 llega al mundo el baterista Alex Van Halen. En 1972 ve la luz el cantante Darren Hayes, quien fuera parte de Savage Garden. En 1976 el grupo sueco Ava consigue el número uno en Reino Unido con el tema Fernando. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM